Noticias 10 En las redes sociales los comentarios no se han hecho esperar. Hay quienes aplauden la idea como también los que no, argumentando que crecería la inseguridad dentro de las estaciones. Se espera entonces que el servicio comience a funcionar en las próximas semanas. Por su parte en las noticias internacionales les contamos que el hombre que presuntamente tocó las partes íntimas de una menor de edad en un supermercado habría sido asesinado. Aunque los hechos se desarrollaron en Brasil y no en Colombia como se había dicho inicialmente, generó una fuerte indignación en las redes sociales. En el video se ve claramente cuando el hombre se acerca a la niña aprovechando que nadie veía y toca sus partes íntimas. Luego de haber sido identificado por la policía fue llevado a una estación y posteriormente puesto en libertad por supuestamente no haber pruebas contundentes en su contra a pesar de las declaraciones de la pequeña. Y es que según la prensa en Brasil, el hombre fue asesinado por desconocidos cuando salía de la estación de policía. Ahora se investiga si el hecho tiene que ver con lo ocurrido con la pequeña. Esa es toda la información por ahora, Eduard, Televidientes. Feliz día.